En Nueva Esparta, las diferentes autoridades siguen diseñando mecanismos que agilicen los posibles beneficios de la nueva Zona Económica Especial, decretada el pasado 7 de diciembre. Como parte de las estrategias, el gobernador Morel Rodríguez propuso la creación de una comisión mixta con el gobierno regional y el sector empresarial. Ya hemos conseguido con el gobierno nacional la zona económica especial, que igualmente le vamos a pedir un representante del empresario y un representante de la gobernación para los efectos de que haya mayor coordinación, porque aspiramos de que regrese nuevamente el desarrollo al Estado de Nueva Esparta, que haya trabajo, empleo, que se le facilite al niño o a la niña, que puedan asistir a sus escuelas, que sus padres trabajen, porque eso es lo que aspiramos y queremos, que regrese algo igual o mejor que el Puerto Libre de Margarita. La gran acumulación de desechos sólidos mantienen afectados a los vecinos del sector Tierra Bendita en el municipio de San Francisco, Estado Zulia, los cuales aseguran que no son atendidos por parte de la municipalidad. Nosotros desde aquí, desde la parte de atrás del Noriega Trigo, le pedimos que por favor nos envíen los camiones de la alcaldía, porque en verdad esto es dañino para la salud. Acá hay muchos niños que afectan y queremos que por favor nos recojan esta basura, que lo hagan por la comunidad, no es tanto por la comunidad, porque aquí tenemos un hospital cerca, que es donde los pacientes también le puede afectar eso, por la salud, por la insalubridad que tenemos aquí hoy en día. La parte de adelante también, que vemos unos containers donde la gente echa la basura allí, pero gente que llega allí recolectando ahí cosas, desechos y riega la basura, pues, y eso se riega por toda la calle, la calle principal. Y aquí, bueno, así como le estamos diciendo, aquí le pedimos que por favor, pues, que tomen medidas necesarias. Diciembre, pasamos diciembre con la basura aquí. En vez de tener un arbolito, tener unas lucecitas adornadas, luces y lo que tenemos es basura. De verdad que lo que tenemos es basura y eso es delicado para la salud. Tenemos muchas personas aquí mayores, niños que están enfermos, con gripe, diarrea, vómito. Y bueno, y esta es una de las tantas cosas que perjudica a la salud de la comunidad como tal. El Callao se prepara desde ya para celebrar los carnavales en el año 2024, una de las celebraciones más importantes no solo del Estado Bolívar, sino de todo el país. En esta semana estamos solicitando una reunión con el ciudadano gobernador para presentarles todo lo que es la programación, presupuesto de los carnavales. Ha aumentado el número de posadas, de hoteles en el pueblo del Callao. Donde cada hotel ha hecho su aljive, su pozo profundo y no hay problema de agua. Para el pueblo sí hay problema de agua. La vialidad, bueno, la gobernación ha estado asfaltando. Hay un tramo entre el Cintillo y Guasipati que falta asfaltar. Y la parte de seguridad también la vamos a garantizar. Y ahí vamos empujando entre todos para mejorar lo que es la calidad de vida del servicio para todos los turistas que nos van a visitar. Tenemos una expectativa entre 12.000 a 15.000 personas que nos visiten este año de carnaval, 2024. Tenemos una plaza casi de 400 camas en el Callao. Casi 400 camas en el Callao. Sigue siendo insuficiente, pero ha ido mejorando. Recuerden que el Callao tiene un repunte económico, muchas alianzas, muchas plantas de oro que han copado esa plaza. Y bueno, la gente ahorita para la situación económica ha implementado su residencia, dos habitaciones, tres cuartos y eso ha aumentado el número de camas en el Callao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!